Se acercaba hoy hasta los estudios de Serka Latayuz, quien es el director del museo de esta ciudad. Un museo que hace balance de lo que ha sido el año 2014 especial, por eso de la celebración de quien fue el fundador del yacimiento arqueológico de Bilbilis hoy, de la antigua ciudad de Bilbilis, pues hace siglos. Y esos datos son los que queríamos conocer, el número de visitas a ese museo. También cuáles han sido los movimientos para dar a conocer estas instalaciones, su material, el trabajo, también investigador y científico. Manuel Martín, buenos días. Hola, muy buenos días. Memoria en la que se ha trabajado ya una vez cerrado el ejercicio 2014, así a modo de titular. ¿Satisfechos con lo que ha sido ese resultado? Sí, estamos muy satisfechos porque un incremento del veintipocos por ciento más de visitantes con respecto a la anualidad anterior, en momentos en los que los presupuestos son mínimos, las ayudas del gobierno de Aragón son inexistentes y hay que buscar por aquí y por allá para sumar, esa ha sido siempre nuestra voluntad, pues yo creo que es un balance muy positivo. Bueno, en la memoria se da repaso a todos los aspectos, desde las exposiciones, talleres, conferencias organizadas por el propio museo, por la asociación de amigos de Bilbilis y del Museo de Calatayud, las cosas que realizamos en colaboración, aquellas exposiciones de las que el museo, a través de la concejalía correspondiente, somos simplemente anfitriones y luego lo que este año resaltamos, que ha sido el museo fuera del museo, la presencia del Museo de Calatayud en otros lugares, pues en foros, en certámenes, en jornadas, incluso en hospitales en Zaragoza con actividades para residentes, para enfermos, las redes sociales, etcétera. En fin, todo lo que es la proyección de un museo, que no es simplemente ir al edificio, entrar, recorrer, ver una exposición o ver unas piezas dentro de una vitrina. Un museo es mucho más que todo eso y ahí en la memoria queda explicado. Hay una cifra en la que nos fijamos, los visitantes que ha tenido el museo, pues en este 2014 que hemos dejado atrás, en total 16.254 son bastantes más que hace un año, casi 4.000 más que en el año 2013, 12.326, pero es que en el año 2011 apenas superaban los 10.000. Ha sido un trabajo de poco a poco, paso a paso, de muchas personas, de hacer que la gente vaya al museo y de que el museo salga para conseguir estas cifras, este incremento, comparativamente con otros museos, con otros centros de interpretación de características más o menos similares, ¿cómo es esa cifra, esos 16.300 visitantes? Desde el momento en que se creó en la nueva ubicación el Museo de Calatayud, el Museo de Calatayud tiene un larguísimo recorrido en varias sedes, como todos recordamos, pero desde inicio de la pasada legislatura que se inaugura el Museo de Calatayud en esta sede, hemos tenido siempre una actividad creciente, incluso en los momentos en los que hemos tenido crisis de personal, de dotación, obras, hemos tenido que cerrar actividades porque ha habido momentos en los que ha habido obras de reparación, lluvias, etcétera, filtraciones, pero incluso en esos momentos hemos tenido una presencia presencia de visitantes sostenida o creciente y hemos ido creciendo siempre entre mínimo un 15% con respecto al año anterior y normalmente un 20, un 20 y algo por ciento más que el año anterior, siempre por encima de la media de los demás museos aragoneses. Eso es algo que nos interesa resaltar y pese a que todavía tenemos una parte importantísima de bilbilitanos que no conocen el museo, que piensan que un museo es verlo una vez y ya lo he visto para toda mi vida. No, un museo cada vez más es algo donde hay que ir, repetir, ver nuevas exposiciones, las piezas rotan, van a almacenes, vuelven a las salas, hay nuevas formas de verlo, hay actividades, nadie puede decir, yo ya estuve de pequeño una vez en el museo, ya estuve una vez en una inauguración y ya he visto el museo. No, el museo es un elemento vivo cada vez más y obviamente eso significa que hay que repetir y sobre todo hay que ayudar también a difundirlo. El Museo de Calatayud, quienes primero lo tienen que publicitar, que difundir, son los bilbilitanos, son los primeros interesados. Hoy un museo es una fuente de atracción de recursos, es una fuente de educación, es una fuente de turismo y por lo tanto de beneficios y es una fuente naturalmente de educación y de estabilidad social. Y eso es algo que no lo valoramos porque son cosas un poco intangibles y de largo recorrido, pero trascienden a una legislatura, trascienden a dos legislaturas, pero hay que pensar en eso. Un museo con gente, con ciudadanos que van a los museos, que visitan monumentos, significa que pertenecen a una sociedad que en el futuro tendrá que invertir mucho menos en conservación y en restauración porque serán los propios ciudadanos los que coadyuven a esa conservación. Por lo tanto, es una inversión de futuro. Lo mismo que invertir en infancia, en educación, es una inversión de futuro. Por eso desde el museo se invierte en esos talleres dirigidos a escolares y en los que veo, en esta memoria, han participado casi 2.000 escolares en las distintas actividades y talleres. ¿Se quiere cambiar en las generaciones más jóvenes esa idea del museo? Ya lo visité una vez en la vida. Sí, nosotros queremos cambiar la inercia de que el abuelo o el padre lleve de la mano a los niños, a que sean los niños los que lleven de la mano a los padres y a los abuelos a visitar el museo. Efectivamente, casi 2.000, 1.800 y pico participantes en talleres de todo tipo. Hay mucha gente que en Navidades, que en Semana Santa, que en vacaciones, que viven, que se desplazan a pueblos de la zona, incluso algunos colegas míos de la universidad, que dicen, ¿qué vais a hacer en los talleres del museo? Porque yo quiero ir con mis hijos, porque ya estuvieron el año pasado y quieren regresar. Hemos tenido más de 80, creo que no recuerdo, y son 83, 86 talleres este año. Eso significa mucho. Quien llegue un día un visitante al museo, a lo mejor se encuentra con una algarabía de niños por ahí, porque están haciendo un taller de cosas romanas o de interpretación de un artista contemporáneo, como Joaquín García Torcal, que es artista bilbilitano y residente, digamos, permanente en el museo. Pero hay muchas actividades. No solamente es el visitante que llega aislado uno a uno y que a veces te encuentras en las salas y dices, uy, qué poca gente hay. No, eso es engañoso porque es un goteo continuo y, sobre todo, cuando tienes las actividades, tienes los talleres, ahí tienes una afluencia mucho más importante. Nosotros, en las estadísticas, hemos discriminado perfectamente lo que son visitas individuales, lo que son grupos, lo que son visitas por comunidades autónomas, si el visitante te lo quiere decir, lo que son talleres, lo que son cosas extraordinarias, para poder valorar y para poder ver bien en esas estadísticas, separando por grupos de visitantes y extraer conclusiones para ver qué sectores tenemos que potenciar o qué sectores tenemos que mantener o incluso que crear nuevos. ¿Y qué es lo que dicen esos datos? ¿A quiénes son los que hay que atraer? Los datos dicen que tenemos más incremento de visitantes de otras regiones que de la propia Calatayú Ciudad. La Calatayú Ciudad está un poco estancada, por eso yo siempre lanzo ese cariñoso tirón de orejas a los bilbilitanos, vengan al museo, vengan al museo, que es que el museo no muerde, porque tenemos muchos visitantes de fuera, tenemos, cuando viene un grupo de la tercera edad, por ejemplo, pues es difícil extraer conclusiones, porque es un sector de edad determinado, normalmente vienen de zonas determinadas, pero cuando vienen visitantes individuales, nosotros sabemos que hay unas comunidades autónomas en los tránsitos vacacionales hacia Levante, del norte hacia Levante o de Levante hacia el norte, que paran aquí, los que vienen en la ruta, digamos, Madrid-Barcelona, pues también, tenemos bastantes visitantes de Madrid, muchos aragoneses, por supuesto, tenemos del País Vasco, tenemos bastantes de la Comunidad Valenciana, es decir, todo esto siempre queda reflejado, lo mismo que los extranjeros, que también se intenta determinar y hacer ese escandallo por países, y que eso es un poco más aleatorio, porque todavía no somos un destino privilegiado de visitantes extranjeros, pero también se va notando, y sobre todo se sorprenden del contenido de los elementos que tiene el Museo y Calatayú, porque no hay que olvidarse que el Museo de Calatayú es un reflejo de la sociedad bilbilitana y del patrimonio bilbilitano. El Museo de Calatayú no se entendería sin Bilbili, sin el Castillo, sin Santa María, sin San Juan, todo forma un conjunto único, y eso hay que potenciarlo y considerarlo así, por lo tanto, además, los propios departamentos municipales tienen que trabajar, ya lo hacen, pero tienen que trabajar mucho más en consonancia y de manera muy coordinada. Porque, claro, por lo que ahora mismo decía, vienen más de fuera que propios aragoneses. Habrá aragoneses y hay iniciativas que se organizan, por ejemplo, desde el área de turismo para atraer a personas de otras zonas, de todo el entorno de Aragón, que vengan a Calatayú, que visiten, que degusten los vinos, la gastronomía, por ejemplo, me acuerdo ahora de Saboreando. Tendría que depender todo de una misma concejalía, tirar todo, o de turismo, o de cultura, para que no quede una cosa separada de la otra y para que sea todo un conjunto y no se promocione por parte de cultura una delegación de yacimientos, una delegación de cultura, otra delegación de turismo. Yo no diría tanto eso, pero sí que establecería una relación transversal mucho más fluida para que se pudieran hacer campañas conjuntas y, sobre todo, campañas de recuerdo y continuadas. Además, llevamos ya varias legislaturas, no se puede decir a esta ni a la anterior y no solamente a Calatayú, al gobierno de Aragón, diputaciones, etcétera, Estado incluso. Se hacen campañas para potenciar X tema, aspecto que dura un mes, dos meses, pero luego no se hacen campañas de recuerdo. Se hacen campañas para promocionar, por ejemplo, el patrimonio mundial, el mudéjar. Y no os olvidamos que a continuación y al lado tienes otros valores que son también potenciables. Se hacen campañas para potenciar balnearios. Bueno, potencie usted todo al mismo tiempo desde distintos sectores, porque no vamos a pretender tener un superman o una superwoman que piense en todo a la vez, pero sí que haya campañas escalonadas, que detrás de una vaya a otra y que luego pueda haber en publicidad. Está todo inventado y lo vemos en los anuncios publicitarios, sobre todo en los medios visuales, en los que tienes el anuncio largo, que luego se va cortando y que queda al final el flash para que la retina recuerde eso. En cultura se puede hacer igual y cultura son muchas cosas y es efectivamente la gastronomía, son las tiendas, son los monumentos, es el museo. Nadie se tiene que escandalizar porque busquemos esa rentabilización. Pero hay que hacerlo sin intentar levantar y sobresalir la cabeza de unos sobre otros. Turismo, cultura, yacimientos, monumentos tienen que trabajar conjuntamente de manera mucho más eficaz. Y no me estoy refiriendo exclusivamente a la corporación municipal, sino me refiero en general. A veces hay campañas aisladas que provienen de una diputación o de una comarca o Huesca actúa de esta manera, pues Teruel parece que ahora solo sea Amantes y Dinópolis, hay muchas más cosas. Ese tipo de cuestiones se echan mucho en falta. Afortunadamente las redes sociales suplen lo que no se hace desde el nivel del suelo y si vemos las estadísticas de la presencia del museo en las redes sociales, pues vemos que es espectacular y eso también atrae gente. Eso nos da presencia y eso nos hace estar mucho más en la mente de las personas de lo que pensamos. Teníamos aquí los datos en esta memorial. El blog del museo 48.600 visitas aumenta con respecto al año anterior, 2013, pues casi un 27%. O también las visualizaciones que ha tenido el museo en YouTube, pues aumenta casi un 15% con respecto al año anterior. Y los seguidores, por ejemplo, en Facebook o en Twitter superan los 1.400 en Twitter y en Facebook, pues casi llegan a los 1.200. Esa es la parte de la divulgación, la promoción educativa con esos talleres también. Luego esta es la otra parte de puertas para adentro, que es la investigadora, la del personal del museo, la del catalogar cada una de las piezas, darlo a conocer también en esos círculos o circuitos más de investigación de historiadores. ¿Qué trabajo sí que se hace desde un museo como este, modesto en su presupuesto, como luego veremos? Un museo como este lo que hace es tener las puertas abiertas para que los investigadores puedan aprovechar nuestros recursos. Nosotros, afortunadamente, y es un museo un poco atípico en ese sentido, dentro de nuestra tipología de museo local, es un museo que está soportado por un equipo de investigación universitario muy potente, está soportado también por una asociación de amigos, que muchos somos las mismas personas que estamos aquí y allá, pero todo esto coadiuva y eso hace que se puedan suplir las carencias, por ejemplo, absolutas, presupuestarias que tenemos desde hace cuatro años por parte del gobierno de Aragón. El gobierno de Aragón tiene un programa de clasificación de fondos museísticos, que es el programa DOMUS, que es un programa establecido por concierto entre las comunidades autónomas con el gobierno de España, con el Ministerio de Cultura y, a su vez, el Ministerio de Cultura participa en un programa internacional europeo. Bueno, reduciéndonos a lo nuestro, Calatayud, el Museo de Calatayud participó desde hace dos legislaturas en el programa DOMUS con el gobierno de Aragón. El gobierno de Aragón financiaba para incentivar algo de lo que luego se tiene que hacer cargo la corporación municipal, que era la financiación de la catalogación de los fondos, y financió. Financió durante tres años, desde que se puso en marcha en la legislatura anterior. El ayuntamiento puso una cantidad muy pequeñita en función de sus disponibilidades, cuando tenía que financiar al 50%. Tuvimos el cambio de legislatura y, con el cambio de legislatura, el gobierno de Aragón cerró ese programa para todos los pequeños museos aragoneses y nosotros estamos entre ellos y éramos el que mejor había cumplido con sus obligaciones. Y el ayuntamiento, pues ya que el gobierno de Aragón no cumplía con su parte, pues nosotros tampoco. Entonces, nosotros tenemos parado el programa de catalogación de piezas del museo, que es la posibilidad que tiene cualquier curioso, cualquier investigador, para acceder a los fondos del museo, lo tenemos parado desde hace cuatro años y sin expectativas en este momento de cuándo se pondrá en marcha. Claro, la investigación no puede vivir pensando en que cada cuatro años hay elecciones. En fin, si esto se lo recordásemos a Augusto, cuyo bimilenario pasó sin pena ni gloria por Aragón, pues naturalmente nos condenaría al ostracismo más inmediato. En fin, es una broma, pero es una broma un poco amarga, porque efectivamente hay cosas que se podrían hacer mejor. Se investiga mucho desde el museo. Hay tesis doctorales en estos momentos. El otro día, una nueva licenciada italiana de la Universidad de Bolonia, que no es cualquier universidad, la universidad más antigua del mundo, pidió hacer una tesis doctoral con el profesor Martín Bueno de la Universidad de Zaragoza, conmigo, pero sobre materiales directamente relacionados con nuestro museo. Lo cual quiere decir que eso luego tiene una repercusión porque participamos en programas de investigación internacionales. En estos momentos se leyó hace muy poco una tesis doctoral sobre pintura de Bill Bilis y Valderrera, dirigida por mí mismo y por la profesora Aguiral, que muy vinculada al Museo de Calatayuda a través de la UNED. En estos momentos hay otra encurso que se leerá este año también, en la que fondos del Museo de Calatayú tienen un protagonismo especial. En fin, esa es esa parte que no se ve tanto, pero que luego queda reflejada en publicaciones, en libros. Ayer apareció precisamente un libro nuevo sobre modelos edilicios y monumentales, en los que la portada está precisamente Bill Bilis. En fin, ese es un goteo de actividades muy importante que nos da presencia nacional e internacional y que todo eso tiene un retorno difícil de calificar, difícil de evaluar, pero muchas veces esos incrementos estadísticos de visitantes, pues también tienen que ver con eso. Y eso es algo que debería de valorarse por quien corresponda mucho mejor, porque estamos muy acostumbrados a ponernos las orejeras y no mirar, no abrir el campo visual y estamos actuando muchas veces con una gran miopía sin pensar en lo que tenemos un poco más allá, dos palmos más allá de nuestras propias narices. Y un museo es un recurso cultural, pero también social, educativo y económico fundamental. Siempre es agradecido en ese sentido y siempre tiene un retorno mayor de lo que se invierte. Y en un momento como este en el que hablamos de esos nuevos resortes en los que deben apoyarse pues las economías, la diferenciación, la economía también local, apostar por esos recursos propios, endógenos que tenemos aquí y no están en otro sitio. Yo, sí, es parte de muchos discursos, de muchas administraciones, pero luego la realidad es otra, que cuando toca realmente por apostar por aquello que nos hace distintos, especiales o atractivos, no se apuesta, porque hablaba ahora del museo, pero hay que tener en cuenta el yacimiento arqueológico, por ejemplo, de Bilbilis, que se lleva tiempo esperando un proyecto que nunca llega, el deterioro es evidente a quien puede acercarse por allí, lo puede ver, se cae el alma a los pies y no exigimos tampoco el que se lleve a cabo esa inversión prevista o el que, no sé si tal inversión, pero sí un adecentamiento de evitar que caiga en el olvido más absoluto, que es algo que ocurre. Es decir, cualquiera que venga ahora allí al yacimiento arqueológico de Bilbilis puede llevarse una decepción, perjudica más que vengan, que que esperen. Sí, en este momento invitar a la gente a ver Bilbilis es contraproducente, totalmente por contraproducente, porque la imagen que se pueden llevar es muy penosa y pueden pensar que esa imagen poco triste se ha de extender al resto del patrimonio bilbilitano y no es así. En estos momentos, yo ignoro por qué razones, pero desde hace tiempo, desde el consistorio se está potenciando enormemente y me parece muy bien, pero hay que atender también a otras cosas, el patrimonio monumental religioso. Me parece muy bien. Creo que no se debe caer ni un monumento religioso, pero hay obras que pueden esperar un poquito más y otras que no pueden esperar. Y el patrimonio que está expuesto completamente a la intemperie, como el patrimonio arqueológico, necesita de atención prioritaria. Seguimos insistiendo, y al final nos dicen que somos muy pesados, sobre aquellos dos millones que desaparecieron. Es que dos millones no se evaporan. Aquellos dos millones están en alguna parte. Sé que estamos marcados porque seguimos insistiendo en aquello. Sé que tenemos un apoyo incondicional de nuestra concejala de Museo de Yacimientos, Igualdad, etcétera, etcétera, la señora Beatriz Arenas. Pero claro, también hay una coincidencia. Es una persona de formación humanística. Es una persona que se licenció en nuestra facultad hace muchos años. Entonces, naturalmente que tiene que tener sensibilidad por estos temas, porque ella se formó en estos temas. Pero también es necesario que tuviera muchos más apoyos y comprensión dentro del propio equipo con el que trabaja. Aquí hay una compartimentación excesivamente, yo creo que no es beneficiosa, entre los distintos sectores de la propia estructura municipal. Hace poco yo estuve en Liria, en una ciudad del tamaño de Calatayú, 23.000 habitantes, y hay un arqueólogo en plantilla dependiente de urbanismo y otro arqueólogo en plantilla que dirige el museo. Funcionarios municipales y que trabajan conjuntamente. Aquí casi hay que pedir, por favor, que se involucre otras concejalías. ¿Cuándo tenía que ser a eso? O sea, con lo que yo me refiero, con una fluidez mucho mayor. Sé que hay voluntad, pero luego esa voluntad muchas veces queda postergada por la inmediatez de lo necesario. Se trabaja muy día a día. Esa programación a largo plazo yo creo que se olvida muchas veces. Y entonces tenemos que ir a buscar, a mendigar. Afortunadamente, pues consigues algunos fondos de la diputación, bien sea por la propia alcaldía o bien por nosotros en gestiones personales. Pero es que hay cuestiones que tendrían que ser casi de oficio y con recursos propios y necesidad de tener que depender tanto de lo que hacen los demás. Porque es que si dependemos tanto de lo que los demás nos dan, al final habrá que cuestionarse si nosotros somos realmente eficaces para gestionar lo nuestro o no. Porque ir a pedir mientras tengas. Quien te da, es muy fácil, pero no podemos vivir de algo que a fin de cuentas es una caridad malentendida. Pues hemos ido de lo local y ahora como catedrático que es reconocido además en el mundo de la arqueología. Le quería preguntar también a Manuel Martín Bueno, cuando a lo largo de estas semanas atrás hemos visto imágenes de un museo al norte de Irak con piezas con, creo, más de 3.000 años de antigüedad que eran destruidas, eso duele y duele también la pasividad ante acciones como esas. Hay una doble lectura que enseguida lo verán. Hay una destrucción sistemática de signos de identidad que es pura barbarie, pura barbarie, pero no hemos visto destruir ninguna pieza pequeña, ninguna pieza que pueda ser transportable. Eso se ha robado. Eso ha pasado a los circuitos mafiosos internacionales y eso se está vendiendo en eBay, en subastas o directamente para seguir financiando ese terrorismo. Eso ya pasó con Irak, eso ha pasado con Albania, eso pasó con la guerra de los Balcanes y en estos momentos se está pasando en Siria y en Irak. Muchos de los lugares que aparecen en las fotografías, yo los cuelgo en internet conmigo dentro porque yo he estado en ellos y es espectacular y muy triste el ver una fotografía y otra fotografía con 10 años por medio, nada más. Pero las policías internacionales hoy día respecto a la destrucción de patrimonio saben que eso está muy relacionado con el tráfico de patrimonio internacional, barbarie aparte, y que las mafias internacionales compran, venden cualquier cosa que sea susceptible de comprarse y venderse. Y yo te paso materiales arqueológicos robados en el Museo de Mosul o en el Museo de Bagdad y tú me lo cambias por armas o yo te lo cambio por droga o te lo cambio por seres humanos o por órganos, porque el tráfico es espeluznante. Y la humanidad en ese sentido yo creo que cada día superamos nuestra capacidad de espanto porque somos capaces de todo. En fin, no se cuestiona si lo de seres superiores y racionales tiene algún sentido. Pues Manuel, Martín, bueno, muchísimas gracias por haberse acercado hasta aquí, hasta los estudios de la emisora y por habernos acercado también a esa memoria que iremos conociendo y de la que iremos extrayendo aquellos datos que son más relevantes. Gracias. Que sea mejor este 2015. Un poquito mejor si cabe. Gracias. Gracias. Esperemos. Hay que tener esa esperanza. Gracias. Hay que tener esa esperanza. Gracias. Hay que tener esa esperanza. Gracias. Hay que tener esa esperanza.